Hola, buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a su canal favorito, Herbol, donde salud es felicidad. Yo soy su amigo el Dr. Luis Bolaños y se ve con mucho afecto a Ivonne Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes, muy buenas tardes allá en casa. Usted que está viendo este video, que quiere aprender mucho más de naturismo, nutrición, no olvide suscribirse si quiere ver más videos, poniéndole clic aquí en la campanita para que le lleguen hasta su correo cada que se sube un video de Herbol y pueda aprender muchísimo más. Bueno, y el día de hoy tenemos también el tema, que es este alimento tan característico de los mexicanos, que es el chile. Este es un alimento que tiene muchísimas propiedades medicinales, que se puede utilizar para muchos beneficios, y vamos a hablar de ellos, pues, mucho más adelante. Principalmente, dentro de los beneficios del chile, ayuda a reducir y destruir células cancerosas. Es por eso que se debe de consumir todos los días y es muy sencillo consumirse. Puede consumirse en salsas, con características aquí en nuestro país, que más adelante les traigo las recetas, o también la podemos utilizar inclusive en un jugo curativo, que es, por ejemplo, el escorpionazo, que tanto les hemos recomendado. Este es un jugo que es muy bueno, gracias a todas las propiedades que nos da el chile. La principal, el efecto del chile lo da la capsaicina. Esta es una sustancia que tiene múltiples beneficios, dentro de ellos el reducir y destruir las células cancerosas. ¿Por qué? Esta capsaicina ayuda a matar ciertas células que se están reproduciendo cuando hay un proceso de cáncer. Así también, si lo combinamos con otros elementos antioxidantes, es un buen preventivo. Si usted quiere evitar esta enfermedad, por ejemplo, podemos combinarlo con otro antioxidante muy bueno, que es el fenogreco, que también se lo hemos mencionado muchas veces, el cual va a ayudar, minando estos elementos, a retardar la propagación del cáncer y el crecimiento de tumores por su alto poder antioxidante. Asimismo, podemos combinarlos con otras frutas, como por ejemplo la zanahoria, que tiene muchos betacarotenos. Podemos utilizarla en jugo, asimismo el pimiento morrón, fenogreco y jugo de uva. También esto lo podemos utilizar todos los días. Simplemente podemos combinar la zanahoria con el pimiento morrón y una cucharada de fenogreco y tenemos un excelente jugo para desayunar. O podemos utilizar un tazón de frutas, por lo menos consumir un cuarto de kilo de uvas todos los días. Es altamente antioxidante. También la capsaicina del chile va a ayudar a reducir la presión arterial, mientras favorece nuestro sistema cardiovascular. Recordemos que el encargado de llevar todo el oxígeno al cuerpo es el sistema cardiovascular bombeado por el corazón a través de nuestras arterias. Por lo tanto, cuando consumimos capsaicina o el chile, este sabemos que tiene un picor. Cierto picor va a determinarse dependiendo la cantidad de capsaicina que contenga cada chile. Por ejemplo, tenemos a lo mejor un chile verde, que sí es picoso pero no es tan fuerte, a comparación de un chile habanero, que este tiene una cantidad de capsaicina muy elevada, por lo cual va a ser mucho más picante al consumirlo al paladar. Así es que este calor que sentimos al consumir el chile va a ayudar a aumentar y relajar el flujo sanguíneo. Algunos estudios han vinculado directamente la capsaicina con la presión arterial baja, así es que va a ayudar a controlarla principalmente. Y aunque también puede provocar algo de dolor porque muchas personas, sobre todo en otros países, dicen que el chile es demasiado fuerte para consumirlo y no les gusta consumirlo o dicen que es algo que es hasta muy traumático o algo feo. Pero créanme que no, que realmente el sabor del chile es algo muy beneficioso para el cuerpo, como ya lo estamos viendo. Y esta capsaicina también ayuda a liberar gran cantidad de sustancias analgésicas cuando es ingerido, por eso es que si usted padece de algún dolor, como dolor de rodillas, dolor articular, pues es bueno consumir el chile por esta propiedad que contiene grandes propiedades antiinflamatorias. También los chiles rojos tienen una propiedad que va a ayudar a reducir las calorías, esto aumentando el metabolismo del cuerpo y bajando el consumo de grasas y azúcares en la alimentación, va a ayudar a la pérdida de peso. Por eso es que lo puede utilizar, por ejemplo, junto con la fruta, lo que es el chile de árbol seco, es la mejor opción para que pueda acompañar con su fruta y sea un postre delicioso. Dentro de los saborizantes naturales tenemos también el chile, y sobre todo es muy utilizado el chile pimiento morrón, se le conoce en otros lugares como paprika. Esta es una deliciosa especie que se puede utilizar para diferentes alimentos, por ejemplo, si usted utiliza la calabacita, la zanahoria y el betabel, se pueden hacer simplemente asados en un sartén y se le pone un poquito de paprika y sal y tiene un delicioso sabor, va a aumentar el sabor de estos alimentos y aparte pues va a ser mucho más rico al paladar. También el comer chile nos va a ayudar muchísimo a relajar nuestro cuerpo, como lo comentaba, que hay personas que también sufren de problemas de mucha ansiedad, les va a ayudar a calmar un poquito esta ansiedad que tienen consumiendo el chile regularmente. Por ejemplo, si a muchas personas no les gusta alimentos con chile, pues pueden consumir el jugo de 7 limones, lo pueden licuar con 3 dientes de ajo, un cuartito de cebolla morada, también le pueden poner una ramita de perejil, una pizca de sal y una pizquita de chile de árbol. Esto contrarresta un poquito el sabor, pero contiene todas las propiedades de la capsaicina que nos dan los chiles. Así es que es muy beneficioso que lo tome constantemente, no solo como anticancerígeno, que lo he comentado anteriormente, también tiene poder antiinflamatorio y relajante, también es muy muy bueno que lo consuma todos los días. Asimismo, el chile contiene también vitaminas como la vitamina A y la vitamina C, que son altamente antioxidantes. Y consumirlo constantemente ayuda a completar las demandas de estas vitaminas, que fortalecen el sistema inmunológico, evitando enfermedades frecuentes como alergias o algunas otras enfermedades respiratorias que son muy comunes en época de frío sobre todo, como puede ser bronquitis o simplemente una enfermedad respiratoria, alguna infección de las vías respiratorias como de la garganta. Es más, cuando las personas también llegan a tener problemas de infecciones en vías respiratorias o que tienen la garganta muy irritada, el mismo chile va a ayudar como espectorante. Si usted lo consume, va a ayudar a que esas flemas que están acumuladas pues puedan salir mucho más fácilmente. Y hablando de espectorantes, bueno, también podemos utilizar el jengibre. Si a usted no le gusta el chile porque es demasiado picoso, no lo puede consumir, el jengibre también tiene un poquito de esta capsaicina que tiene todas estas propiedades sin tener un sabor tan fuerte, entonces lo puede consumir en té, simplemente puede hervir dos centímetros de jengibre en una taza de agua y tomar este té endulzado con miel. También le va a ayudar mucho para las vías respiratorias a que pueda espectorar de mejor manera y expulsar ese exceso de flemas. También debo agregar que el chile sirve para muchas cosas, aumentar el sistema inmunológico, eso sirve muchísimo y eso es muy importante, mucho, muy, muy importante. Mejora la circulación, es un vasodilatador, entonces hace que llegue mejor la sangre y de más calidad a todo el cuerpo, al cerebro. Hay gente que me pregunta cada rato, ¿cómo lo hago para tener mejor memoria, para tener mejor oxigenación? Comiendo chile precisamente, haciendo crucigramas, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Si de verdad se quiere mejorar la circulación del cerebro, gingo biloba, ginseng, este ejemplo también del chile, ahí está, sencillo como eso. Así es, también es importante saber en qué parte del chile podemos encontrar la capsaicina, esto es importante, ya que muchas personas llegan a quitar las semillas para consumirlo o también los llegan a pelar y pues es importante que la capsaicina se produce principalmente en el tejido placentero del chile, quiere decir que se produce de dentro hacia afuera. Por lo tanto, donde hay más cantidad de concentración de capsaicina va a ser en el centro, donde están las semillitas, ahí es donde tiene más cantidad de capsaicina, por eso es que un chile va a picar mucho más y tiene esta concentración dentro de él. Por eso es que si queremos aprovechar mucho más, la capsaicina tenemos que consumirlo con todo y las semillas que están en el centro, así es que por eso es ideal que se pueda licuar, por ejemplo en una salsa y con todo y las semillitas. También les hago una receta deliciosa para aprovechar todo el potencial del chile, que es como preparar muy fácilmente los chiles en escabeche, eso es esta conserva que nos va a ayudar a tener siempre las verduras frescas y listas para consumo. Bueno, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un kilo de chile serrano o jalapeño, previamente que sean limpios, lavados y picados en tiras o pueden ser en rodajos, así que así sea a gusto de cada quien. También vamos a necesitar cuatro zanahorias lavadas, peladas y rebanadas y una cebolla, puede ser morada, puede ser blanca, la que guste. ¿Y ajo? Así mismo, una cabeza de ajo mínimo para esta receta. Simplemente los pelamos, los podemos picar o solo por la mitad, no hay ningún problema. O enteros, ¿eh? O enteros en camión. Porque yo, bueno, mi familia los puede enteros, pero ya es como ustedes decidan. Así que ya es a su gusto. Vamos a necesitar también un litro de vinagre de manzana, vamos a necesitar orégano al gusto, dos hojitas de laurel, cinco bolitas de pimienta negra, medio vaso de agua y sal de grano. Aquí hay dos maneras de prepararlo. Una que a mí me gusta muchísimo es poner todos los ingredientes en una olla de agua y coserlos previamente. Ya una vez que estén muy bien cocidos, que estén blandos los alimentos, ahora sí se le agregan, se le puede agregar dos cucharadas de aceite de soya y se cocinan hasta que estén completamente transparentes y brillantes. También agregamos un poquito de agua. Simplemente vamos a poner el litro de vinagre, la taza de agua y vamos a dejarlo todo que se cueza perfectamente y lo dejamos enfriar. Lo vamos, una vez que esté hirviendo, se van a cocer los ingredientes perfectamente. Lo tapamos y lo dejamos por 15 minutos. Pasado este tiempo, vamos a buscar un frasco de vidrio donde lo podamos poner, ya que ponemos el frasco de vidrio, vamos a poner los ingredientes que estén todavía a temperatura ambiente, que estén tibios y lo cerramos. De esa manera vamos a poder tener los chiles en conserva con todas las verduras hasta una duración de seis meses y van a estar completamente frescos. Una vez abierto el envase, se recomienda que se refrigere. Y pues es una excelente opción para poder tener estos chiles listos para consumo y frescos durante muchos meses de vida que nos da esta receta. Bien, les voy a decir un truquito que yo que hago, ¿eh? Con los chiles, que en mi casa también hacemos chiles en básicamente la misma receta. O sea, dos, tres variaciones, pero es básicamente la misma receta de los chiles en escabeche. Sí, eso se llama, ¿verdad? Exactamente. Con vinagre. Con vinagre o en escabeche. Sí, bueno, cuando me he ido yo a, pues a la montaña y a escalar, no, porque eso sí no hago, pero senderismo, ok. He ido muy pocas veces, también no soy experto. Pero un truquito que yo he hecho es llevar unos aguacates, un poquito de chiles en vinagre y dos, tres bolillos. No, hombre, y con eso come uno re bien, caray. Hagamos un subbolillo, lo abre, aguacates, chiles en vinagre, ¿qué hubo? Ya, ya comió. Saborosísimo. Y como de plano, de plano estoy, por ejemplo, de viaje en algún lugar y veo que, que de plano no hay nada que comer, de plano así, pero está muy mal todo. Veo pura hot dogs, bueno. Que también se pueden comer el hot dog sin salchicha, ¿eh? Es lo que ha hecho mi hermano Alejandro siempre. Pero bueno, yo lo que hago también, no recomiendo cosas de lata, no las recomiendo, pero en un caso extremo, hombre, se lo coman, se me no pasa nada, por un día. Pero por un día, una excepción. Se compra una lata de chiles en vinagre, se compran sus dos, tres bolillos, dos aguacates y ¿qué hubo? Ah, hombre, está re bueno eso. Ahora sí que no hay excusa para llevar una alimentación vegetariana, créanme que es mucho, hay muchas opciones dentro de la alimentación con lo cual se pueden consumir perfectamente todos los alimentos, aunque no haya cerca alimentos tan frescos, como lo comenta el doctor. Pero eso se puede, eso en muchas tienditas hay eso. Sí, en todas las tienditas prácticamente hay bolillo y hay conservas. Sí, y eso está bien. Y ya, si de pronto andan pobres, pues con plátano. Hagan plátano, lo rebandan, el bolillo y vámonos. Ah. Eso me lo hacía un amigo, yo pensaba que sabía horrible, pero dije, ah, pues no son tan mal. Bueno, ¿tenemos algo más de chile? Bueno, por esta ocasión será todo, pero recuerden que vamos a introducirlo en nuestra alimentación. Podemos utilizar los chiles rellenos, podemos utilizar los rellenos de frijoles, a mí me encanta, o también se puede rellenar el tofu, es otra opción también deliciosa, nunca digo de jitomate, no saben qué rico sabe. Y si los frijoles los molemos con un poquito de chile chipotle también y pedazo de cebolla, quedan deliciosos y se pueden hacer las tomas enfrijoladas. También se pueden de soya. Deliciosos. Saben buenísimos. Hay muchas maneras, hay que ser creativo, ese es el chiste. Bueno, ya se nos acaba el programa, la gente que quiera atenderse con nosotros, por favor vengan aquí a Guadalajara, al domicilio que está aquí apuntado, Guadalajara, Jalisco, México, y quien quiera atención por via telefónica, a todo el mundo lo hacemos, a todos los continentes, llámenos al teléfono que está aquí apuntado. Y pues por lo menos eso sea todo. Así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus!